A falta del cierre semanal, todo apunta a que la superación de la zona de resistencia de los 2,06 euros en los títulos de Colonial será clara y contundente. Ya no solo porque el filtro con el que se va a producir sea claro, que también, es que además se va a producir con un volumen de negociación muy alto. El caso es que si nos creemos la figura de vuelta, cabría esperar fortísimas subidas de cara al medio y largo plazo. De hecho, la teoría nos dice que como mínimo debería intentar acercarse a niveles de precio próximos a los 6,6,50 euros, la altura del doble suelo.